Ahora vamos a seguir escuchando los boleros de oro de Lalo Mora, esto se llama Corazón de Oro Más para quererte con dulzura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabes vos, así lo entiendo yo Eres la lluvia que perdece las llanuras Eres amor que con su fe me das la vida Amor Amor ¿Sabes la cosa? Ustedes todos Amor 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 Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero